¡Gracias! 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 Nunca pensé… quererte así… obsesión… Nadie pedía para mí Lo pregunté, solo te vi Lo que pedía fue así ¿Quién te vi? Que no podía ser más ¿Quién es llame? Me he decidido empezar a olvidarte ¿Quién es esperada? Hoy sigo buscando lentamente tu mirada Espero un segundo, no sigo engelada Me voy convenciendo que de tú y yo no hay nada Y me entiendo Eso es malagena Eso es malagena